Le estás dando vueltas a la pelota, ¿verdad? A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y al miedo se le dice miedo. Pero no miedo a la responsabilidad, al fracaso o al público, que es lo que nos inventamos los toreros. No, miedo al de las patas negras, al que te quita los pies del suelo. A todos nos ha pasado, maestro, y el que diga otra cosa, miente. Mira, yo tenía un amigo periodista que se llamaba Don Raimundo Contreras y Tortosa, que se firmaba arponcillo, y que además de marijón tenía muy mala leche. Venía a verme con frecuencia, y como de lo suyo y de lo mío sabía, me enseñó todas las palabras que quieren decir miedo. Así te acostumbra y así lo espanta, porque lo conocido no asusta. Tantas veces me repitió el rollo, que terminé por aprenderme lo de memoria. Temor, recelo, rescoldo, aprehensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, jindama, pavor, mieviti, espanto, terror, susto, horror y repullo. Tuve yo que partirle la boca un día a Don Raimundo Contreras, pero le quería mucho, y le admiraba, aunque me sacaba la manteca, Manolo, porque era de los que trincaban. Tanto es así que le pedí a Don Gustavo Ventura, Conde de las Alforjas Reales, también partidario mío y académico de Málaga, que me enseñara todas las palabras que querían decir dinero. Y cada vez que Don Raimundo me soltaba lo del repullo, yo le contestaba, suma, paga, níquel, pecunio, gato, unto, morusa, ruche y resueño. Él se moría de risa y me decía, Jucal, si te acuestas conmigo, no te cobro el gato. Pero como a mí me han gustado siempre las mujeres, y no tenía los instintos debios, así pasábamos el tiempo este, que es más malo. Al pobre Don Raimundo le mató un bugarrón en la feria de Antequera. Luego el miedo se pira, y cuando sale él de las patas negras ya solo tiene oficio, técnica, instinto de conservación, ganas de ser torero y arte. Y te vuelves loco, ¿eh? ¿A que sí? Todos los toreros, desde Pedro Romero hasta Machaco, que dicen que era el más valiente del mundo, han sentido eso que tú notas ahora. Tú lo que tienes que hacer es regalos todos. ¿Sabes lo que hacía Juan Bermonte? Se encaraba con el espejo y le hablaba al miedo. Ya está aquí, fantamón, julepe. Si no vales nada, si yo te echo de aquí, ¿qué quieres, que me retire? Pues no me retiro. Esta tarde voy a cortarle las orejas y voy a salir a hombro. Toma nota, maricón, fulguero, liante. Fíjate en estas cicatrices, son de espejo. Todos los días la veía al afitarme. Sevillano, del duque de Veragua. Pandereto, de la viuda de Concha y Sierra. Pues si le gana el tirón, te ha hecho el amo. Y el que manda, niño, lo malo es quedarse fuera como me pasó a mí. No, porque la muerte, la muerte, hay que oír esa palabra, Manuel. La muerte está al servicio de los toreros para darle inmortalidad y gloria como los dioses de Roma. ¿Tú crees que a mí me gusta ir por Sevilla dando ese abrazo? Mil veces hubiese preferido que aquel toro, lobero, me dejara en el sitio. Yo he sido de todo actor de teatro, brujo. He sido brujo, Manolo, de los que echan las cartas y les la bola. Y porque me quedé cojo, porque me equivoqué. Hay que tender al todo, Manuel, que también tienen pensamientos, sentimientos y astucias. Yo he visto muchas tientas de machos. Y desde las patas negras sabe que si pasa la prueba le nombran sementar. Y se queda en el campo con las vacas. Y entonces ya es capitán general. Por eso finge que son bravos, aunque se estén doliendo. Bien, ahora, maestro. Yo te contaba una vez la historia del toro indio número 18 de Coquilla. ¿Cómo te lo voy a contar si no hemos conocido como que se dice ayer tarde? Pues el toro indio número 18 comía solo. Y eso ya daba que pensar. Ahora. Puta puntualidad. Hay que hablar de toros, Manuel, como hablábamos antes. Que ahora solo habláis de gachices y de fiestas. Y el más antiguo tiene que decir en la plaza, como se ha dicho siempre, que Dios reparta suerte. Yo tenía que decirte algo. A vestirse de toro, si tiene usted cojones. Pero no una tarde ni dos, sino todas y en todos los sitios. Como está en lo escrito, maestro.